¡Agárrate, compa! Este viernes 20 de noviembre llegan al Fiesta Night Club ¡Los buchones de Culiacán! ¡Equipo bien entrenado y especial! ¡Los cafés del corrido alterado! ¡Buchones de Culiacán! ¡Además, échate un taquito de ojo porque también llega ¡Nena Guzmán! ¡Nena Guzmán! Este viernes 20 de noviembre del Fiesta Night Club Las puertas abren a las 8 de la noche Para venta de boletos, 25 doronitos De venta ya en lugares de costumbre ¡Jefes del corrido alterado! ¡Buchones de Culiacán! ¡El caballo no se vea! ¡Y la número 1! ¡Nena Guzmán! ¡Nena Guzmán! ¡Gracias por preguntar! ¡Es el Fiesta Night Club! 115 President Street en Paseig, New Jersey Para más información y reservación de mesas Marcas 973 470 7198 O visita fiestaslikeclub.com ¡Nena Guzmán! ¡Nena Guzmán! ¡Nena Guzmán! ¡Nena Guzmán!